Hola chicos y chicas, os habla Riku, bienvenidos al canal, bienvenidos al episodio 48. Estamos en el monte helado, donde lo dejamos, ¿no? El capítulo anterior. Y ahora pues vamos a entrar aquí, lo primero para coger dos habilidades nuevas con Kina, chicos, ¿vale? Tenemos aquí que hacer un montón de cosas antes de continuar con la historia, que por cierto, el punto siguiente es el castillo de Ibsen. El antiguo castillo de Ibsen, ¿vale? Que está en el continente olvidado, pero... Antes de continuar ahí, pues, vamos a hacer unas tareas muy molonas, que son recomendables hacerlas ya, ¿vale? Porque si avanzamos más, creo que ciertas misiones de estas, pues no se pueden completar, ¿vale? Por ejemplo, esto sí es importante, importantísimo, que lo hagáis ahora. El coger estas dos habilidades, ¿vale? Hay una de ellas, que es Glacial, que solamente se puede, si no me equivoco, pues, sacar aquí, ¿vale? La otra creo que se puede sacar más adelante, que es Aliento Fétido, pero, en fin. Ya que estamos, pues las aprendemos las dos y ya está, ¿vale? Kina, está en el grupo, perfecto, pues venga. A ver, ¿cómo la aprendemos? En realidad, sí, os preguntaréis por qué no la hemos aprendido antes, cuando visitamos este lugar la primera vez. Y sí, estamos en lo cierto, ¿no? Podríamos haberla aprendido, pero... En fin. No hubo ocasión tampoco, pues... Ya que se puede volver aquí... La sacamos ahora y ya está. A ver. Así ganamos más experiencia y más pH, ¿no? Para nuestras habilidades. No hubo ocasiones, no hubo ocasiones, no hubo ocasiones. No hubo ocasiones, pero... No hubo ocasiones, además, no hubo ocasiones. No hubo ocasiones, nada. No hubo espacio, si en un lugar. ¿Qué es la otra vez ? ¿Qué es la otra vez ? A ver. Bien Bravo, Bibi Muy bien Vale, autorevitalía con Gitán Perfecto Instabilidad, por cierto No sé si la tenemos con todos, a ver Va a ser que no, con Bibi nos queda Mira, pues, un intercambio Quitamos esto con Gitán Y se lo acoplamos a Bibi Vale Genial Ahora queda activarla, vamos a ver que podemos quitar Antiveneno Y efecto extra, vale, venga Muy bien A ver si salen estos tipos Son, la habilidad glacial Se saca de dos carontes Dos tipos de fantasmas, a ver si salen ahora Y podemos averiguar como se saca Que no es Esta habilidad no se saca como otra cualquiera Chicos, vale En principio si, se saca pues Engullendo a un Engullendo a estos tipos Pero, bueno Tienen una Una pequeña particularidad ¿No? Ahora Veremos cual es Que nos ha salido este Nos ha salido Una Hidra Una Hidra Vamos a averiguar la vida que tiene Antes de matarla O quitarle vida No voy a hacer que La matemos sin querer Hidra a nivel 37 Vale, le queda vida Bueno, venga Venga Dos ataques más Con Jitan Y Y pa dentro Con Kina Vamos a ver Bien, a la primera Muy bien, gracias Kina Vale Aliento fetido Aliento fetido Esta habilidad es muy común ¿No? En otras entregas Que causa aquí Mil estados Malterados Pues aquí Obviamente es igual ¿No? Causa bastantes No sé si causa vida Directamente O simplemente causa estados Vamos a mirarlo A ver No, no causa daño Pero causa estados Confusión Veneno Freno Ceguera Y minimalia Causa Dos, tres, cuatro Cinco estados En total No está mal ¿Verdad? Muy bien Una más tenemos Nos quedan Por cierto Nos quedan muy pocas ¿No? Nos quedan Una, dos, tres Cuatro Y cinco Cinco habilidades Chicos Hostia puta Y aquí tenemos otra más Que aprender Que es glacial Como os he dicho Nos quedarían cuatro A ver Vamos a cambiar de zona A ver si salen aquí Estos cabrones Nada Estos no son Joder Estos son pepales Estos aprendían Creo que Bomba mostaza Me parece A ver Vamos a pasarlo Rápido Venga Que si no Nos tiramos aquí Medio año Tío Combatiendo Venga Vamos ahí Vale Vale A ver A ver Quieto Estos son Vale Joder Ataque por la espalda Tío Empieza bien el combate A ver Como os he dicho Estos tipos siempre aparecen De dos en dos Vale Y para empezar Los dos Nos pueden dar dos habilidades Diferentes Una es bomba mostaza Y otra es Glacial Vale ¿Y cómo se aprenden? Bueno Glacial se aprende Si uno de ellos Usa Magias De elemento frío Y bomba mostaza Pues aprende Si el otro Usa piromas más En este caso El primero Que es el que Nos está atacando Pues Nos daba Con quina Pues Estabilidad Glacial Vale Vamos a quitarle vida Y al otro Le matamos Venga Vale A ver Eso nos deja En estado Ardor Bueno Vamos Vivi Remátalo Eso es Vale Este como veis Esa habilidad Hostia Espérate Nos ha congelado A gitano Joder Esa habilidad suya Causa En vez de ardor Pues causa gélido Y al comerlo Con quina Pues nos da Esa habilidad Glacial Vale Esta era La pequeña Bueno Digamos Particularidad Que tenía De sacar Esta habilidad A ver No mueras No mueras Vale Vale A ver A ver Igual lo matamos Mierda tío Joder Joder A ver A ver Que mala suerte Tío Hemos tenido ahí Venga Venga a ver Otra vez De estos tipos Joder Vale 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 Venga Igual que antes A ver Quien es el que Hace magias De elemento frío Es Es A ver Este es Vale Vamos a matar Al otro A una muerte Segura A ver Bien Muerto A ver Ahora Chicos Venga Podemos No 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 ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí que sí, vale, glacial, ya es nuestra, muy bien, por fin, no cuesta mucho, pero es que joder, el combate de antes, también es mala suerte, en fin, bueno, en esta esquina, aquí, tenemos aquí esta, glacial, causa el estado gélido a un enemigo, muy bien, cuando se le causa, pues si usamos un ataque físico, pues lo matamos, de un golpe, vale, Eso sí, si le matamos magias, pues el efecto, por decirlo así, se disuelve, vale, otra vez, pues vuelve al estado normal, pero si le metemos ahí un hachazo limpio, con un arma, pues lo matamos, así que, bueno, ¿ahora qué? Vamos a intentar, pues, entrar en treno, entrar en treno para ver qué enemigo nuevo ha aparecido en la armería, ¿no? Y, bueno, pues así le matamos, sabe que no está, no estaba, como dije, si no me equivoco, un par de botas de germes, para autoprisa, ¿no? Y, además, podríamos sacar otro más, otro par de botas, eh, mediante la caverna de Kuga, ¿no? Entrando con Bibi, con Kina, que lo comenté, esto sí lo comenté, pues, al ver una secuencia, podamos obtener estas botas, así que, vamos a ello, chicos, a ver, lo primero, sí, vamos a, en treno, a ver, ahora. A ver, treno, treno, estaba por, eh, a ver, a ver, aquí. Genial. Muy bien. Venga, adentro, todo el mundo. Ay, por cierto, ya que estamos aquí, no sé si tenemos estallacios para, a ver, para entregar a la tipa que está aquí, ¿no? Que no estaba, objetos, igiles. Va a ser que no, no tenemos nada. Ninguno, por ahora, para entregar, ¿no? A ver. No. Bueno. A ver. Hola, abuelita, ¿qué tal? ¿Cómo va el asunto? A ver, quiero matar al monstruo. No, sin antes, a ver, vamos a elegir al combate a Yetan, ¿no? Que es el más fuerte que tenemos. Vamos a meter, eh, mata bestias, eso sí, para quitarle más. Y no sé si hay alguna más, meterle. No. Bueno, eh, autorrevitalía, autoprisa, si podéis, conjuro también, para revivir automáticamente si Yetan muere, pues, vendría bien, ¿no? También meterla. A ver. No, pero no hay, no hay cristales suficientes. Mira, esto podemos quitarlo y esto también. Y ahora sí, conjuro. Muy bien. Vale. Venga. A ver, el bicho, sácamelo de ahí. Por favor. Hola, bicho, voy a montarte encima. Si te dejas, me monto encima tuya. Y te cabalgo. A ver. Uy, encima estamos en trance. Ostias. Ostia, tío, la has cagado. La has cagado, pero bien. Amigo, vamos a ver. Toma ya. A dormir. Vale. A ver. El premio, por favor. ¿Qué es? Efectivamente. Botas de germes. Perfecto. Vale. Bueno, pues ya tenemos ahí otra opción más de coger autoprisa. Y ahora vamos a por el siguiente par de botas, ¿no? Cuando salgamos de aquí, iremos a la caverna de Hugan con Bibi y con Kina. Están los dos, ¿verdad? Sí. Vale. Y a ver, la subasta, ¿no? A ver qué objetos han aparecido. Vamos a ver, chicos, que podemos sacar o encontrar. A ver. ¿Qué tienes? Cola de ratón. Aretes de hada. Anillo prometido. Y pulsera de caco. Pulsera de caco. Ostia, tío. Pulsera de caco. Eso era solo equipable para Pelocho y Gitán, me parece. Y no estaba en habilidad que no tenemos por ahora. Que no me acuerdo cuál es. Vamos a intentar sacarla. Eso sí, costaba un pastón sacarla ahora, ¿eh? Porque estos objetos se pueden comprar en cualquier tienda. O fabricar. Pero costaba bastante caro. 50.000 guiles creo que costaba. A ver. Vamos, marujas. Venga, más rápido. Venga, pujar ahí. Dejaos la pasta. Vale. Quieto, parado. ¿Tenemos cuántos? Uf, tenemos bastantes guiles, ¿no? Joder. Hostia puta. Vamos a hacerte, para empezar, 30.000 guiles. Venga, a ver. Si nos sale más barato o más caro que comprarla directamente. Va a ser que es nuestra, sí. Más barato, perfecto. Más barato, vale. A ver. Para Gitán, sí, efectivamente, equipable. A ver. Accesorio especial para uso de ladrones. Nos da toque experto. ¿Qué era esto? A ver. Permite robar cosas más valiosas. Hostia puta. Qué bueno. Vale. Bueno, cuando venga un jefe, pues... Ya sabemos qué poner, ¿no? Con Gitán. Esta habilidad va a hacer maravillas con los jefes. Muy bien. Eso siempre y cuando Gitán, pues, le quite cosas, ¿no? Si no... Malamente, pero bueno. Vale. Ahora. Ya no hay mucho más que hacer aquí, ¿no? Creo que ya, pues... Bueno, podemos intentar entrar en la orcebrería. En el orcebre que está aquí, a ver qué cosas nuevas tiene. Y ya, pues, hacemos una idea, ¿no? De qué comprar. O de qué no comprar. Vamos a ver. ¿Qué deseas? Pues una partida de cartas, tío. Pero veo que tú no juegas a las cartas. Tenemos lo que ya hemos visto antes, todo lo demás. No hay nada nuevo. Bueno. Nada. ¿Juegas a las cartas? Pues venga, una partida de cartas. Venga, a ver. Tenemos un montón de cartas ahora mismo para escoger. Y cartas bastante buenas, ¿eh? Cartas Blue Narcis. Cartas El Bicho Buri. Fildagar de tres. Y un montón más. Que ya hemos conseguido. Mira, barco volador. Fijaos lo que tiene, tío. La imagen está un poco pixelada, la verdad. Parece aquí esto... El muñeco del Mario. Joder. Alejandro. También. Genji. No, esta no. Casa Maldita. Ogro. Y, a ver, Gran Dragón. No. Esta. Red Rose. Vale. A ver. ¿Quién saca? Yo, como siempre, como de costumbre. No me gusta sacar yo, tío. No me gusta nada. Vamos, que hacemos un perfecto. Vamos, casi. Hostia, puta. Por casi, tío, un perfecto. Hostia. Vamos a coger esta. Venga. Vale. Venga, última partida. Y lo dejamos, chicos. Que si no... Joder. Vaya cartas que tenemos, tío. Madre de mi vida. Venga, la TV. Um. Fascitar. Venga, weema. Tío, muy. more се. Tío, muy. Tío, muy. Tío, muy. Tío, muy. Appl Sou. Tío, muy. Tío, muy. Ollant Wiej, muy. Tío. Tío, muy. Tío, muy. Vale Otra ronda ganada Ya es imposible perder, yo creo, ¿no? Madre mía, tío Esto me recuerda un montón A ver, que no quiero jugar más, coño Me recuerda un montón a la entrega anterior, ¿no? Final Fantasy VIII, cuando empezamos a jugar Con cartas inútiles, pues era difícil ganar Pero es que ahora Con cartas buenas, pues, como no se entrega Era súper fácil, ¿no? Y eso que aquí no hay reglas Como era el caso de esa entrega del Final Fantasy VIII Que era lo más jodido A ver, quiero salir, tío, sí Ya te he ganado dos veces, no quiero jugar más Joder Bueno Vale, ahora sí, siguiente misión La caverna de Cubán Chicos, vamos para allá A ver ¿Qué nos encontramos? Bien Ah, aquí se alta la... La secumencia Se supone que es con Kina solo, ¿no? Pero hay que llevar también a Bibi ahora Titán, no lo notas Huele muy bien ¿Qué hueles? Yo no huelo nada Si no hay nada, Kina ¿Qué pasa? ¿Pero qué estás viendo? No entiendo A ver Menudo festín ¿Pero qué película me estás contando, Kina? Si no hay nadie No hay nada Joder Menuda película se monta ya sola, tío ¡Yupi-yaya! ¡Yam-yam-yam! ¡Qué rico! Gitán, déjala por imposible, ¿no? Yo creo, ¿no? Oye, Kina Esto... Aquí ni más que escombros, ¿eh? O sea Se me ha vuelto loca La ha petado, tío El cerebro, ¿no? La ha petado ¿Qué ha pasado? Pues que estás como una puta cabra Eso ha pasado Tantas ranas que te comes Algunas seguro que te ha hecho mal trago Una mala pasada Bueno A ver, ¿tú quién eres? A ver Me llamo Kuan Ah, es el abuelo de Bibi Vale, vale, vale Me llamo Kuan Duque, vale, vale Tanta Tanta O sea, nos está explicando que Kina ha visto eso por todo lo que ha comido. Y por la imaginación que tiene, ¿no? Entonces, hostia, quien no tenga imaginación. Hostia, tío. Se queda en la miseria, ¿no? Sin ver nada. Venga, tío. Estamos todos, venga. ¿Quién más falta? La bola, paca. Falta aquí. Joder. Vale, o sea, el abuelo vive es una... También una alucinación, ¿no? Pero, ¿qué hacéis? ¿Con quién habláis? Os han vuelto locos todos. Bibi. ¿Tú también? Insisto. ¿Qué cojones estás hablando al cielo? ¿No lo has visto tú, Jitán? Pues sí. Aquí lo único que nos pasa es que estamos viendo a Kina, a Bibi, hablar con... Bueno, a Kera también, hablar con el cielo, tío, ¿no? Se han quedado ahí tocaos, tío. Joder. Bueno, a ver. Antes de irnos... Echamos aquí el guante, metemos aquí la mano... Y encontramos otro par de botas, chicos. El segundo. Ya tenemos tres. Tres botas. Así que ya podemos aprender autoprisa, por fin, con... Con tres personajes. De hecho, ¿qué cojones? Vamos a meterlo, venga. Esta habilidad. Es importante sacarla cuanto antes, ¿no? A ver, ¿dónde estás? Aquí botas de germes. Para Bibi. Y para Daga. Y Kina, pues, la prenderán más adelante. Bueno, tenemos dos. Y el tercero creo que está puesto con Freija, me parece. Pero bueno. Vale. Misión cumplida. Esta misión queda ya completada. Muy bien. Siguiente misión. Siguiente tarea. Vamos a entrar en Daguerreo. Vamos allá. Que estaba por aquí abajo. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estaba? Aquí. Aquí estaba. Vale. A ver. Para empezar. Vamos a echar un vistazo a esto. A esta fuente. No sé si... Había que hacer algo aquí. Porque aquí se conseguía un estrellazo, me parece. Pero... No sé si antes se había que hacer algo. Veo que no... No pasa nada. Bueno. Ya se mirará. A ver. Por aquí. Hay algo. Ah, no. Mira. Este está aquí. Este estrellazo. Capricorneo. Entonces lo que estaba en la fuente, ¿qué coño era, tío? A ver. No hay nada. Sé que aquí se podía hacer algo. Pero ahora no. No sé por qué. No se puede hacer nada, ¿no? Bueno. Tampoco le demos importancia. A ver. Por la... Vamos a ir por la izquierda. Primero. Porque por la derecha no se puede. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Un abuelete leyendo un libro. Abuelo, ¿qué él es? Cuéntame. No llego a hablarte, tío. No llego. Eh, abuelo. Date la vuelta. ¡Hola! ¡Yujú! Un puto caso, el abuelo. Joder. A ver. Este pueblo fue construido por un sabio excéntrico que se llamaba D'Agreo. Me parece que este montacargas funciona a presión hidráulica. Hostia, una pista, ¿no? A ver. Vale, con estos... Estas palancas. A ver, ¿qué palancas bajas? ¿La de la derecha? No. Al centro. Quiero hablar con el abuelo, tío. A ver. Por fin. Estoy leyendo, no me mol... Ah, vale. Venga, pues... Que te azurzan. Vamos a ver cómo le ha esto. Vale. Si metemos aquí la mano... Gitán nos dice que hay un agujero. Parece que se puede meter algo. Vale, si metemos... El palo este... Pues... Pues... Tachán. Podemos hacer que el elevador de la derecha, pues... Baje. Y así se pueda subir a lo más alto. Perfecto. Ahora... En teoría, si pulsamos el de la derecha... Baja del todo. Y al intentar subir... Y al intentar subir... Tachán nos lleva a la parte más alta, ¿vale? Que es donde... Bueno, están las compras, ¿no? Para hacer compras. Este tipo, por ejemplo, armero, pues... Nos vende cosas muy útiles, ¿eh? Ojo, porque ya os dije que aquí el equipamiento era... Buenísimo. Y ahora vais a comprobarlo, ¿no? Vamos a ver. Mira, tenemos esto para Steiner. Hoja rúnica. 57. De ataque, vale. Obelisco, para Freija. Otra más. Garra de Tigre. Para Pelocho. Nos baja ataque, pero no está habilidades nuevas. También. Para el bolsillo. Un pala de Mitrilo, también. Esto está en el inventario. Esto también, esto también. Y ahora equipamiento, a ver. Protectores. Me los llevo. Y corona de Juno. Hostia, equipable para casi todos, tío. Vamos a comprar dos, venga. Son muy caras. Joder, casco de amante. Eso sí, dos. Un peto de ogro. Otros dos. Y trate, para de contar que ya nos quedamos sin guiles. Hostia puta. Vale, se finí. Se finí que ya... Mi bolsillo no me lo permite. A ver. Armas, ninguna. Para Jettan. Vale. El equipo. Hemos... Hemos cogido esto. Con mi nombre sí, rebote mágico. Para Pelocho. Esa habilidad creo que era, ¿no? Rebote mágico. Nos está bastante defensa mágica. 39. A ver. Tenemos... Atacar con PM. No, vamos a meterle... Esto. Pulso de fiende, venga. Vale. Pulsor de caco, nada. ¿Qué más? Esto. Peto de ogro. No está. Mata demonios. Antipoción. Autopoción, perdón. Y antiparo. Y, a ver. Sí, casi que es mejor esto, sí. Vale. Y accesorios. Eh... Conjuro está prendido. Vamos a meterle otra habilidad. Esta. Bit más 20. Para más vida. Perfecto. Con Vivi. A ver. Bueno, tenemos un montón de magias, ¿no? Para prender. Tenemos las que están actualmente en proceso. Tenemos drenaje. Petra. Cometa. Meteo y Aspir. Bueno, las que están de momento, venga. Vale. Aquí nos queda. Nos quedan muy pocos puntos, ¿no? Para Fulgor. 15. Y espejo por 2, 6. Vale. A ver. Para Kina. La tragona de Kina. Vale, así está. Muy bien. A ver. Y con Daga. Bueno. Más está bien. De momento. Vale. Vale. Muy bien. Sigamos. A ver. Aquí hay que hacer más cosas. Hay que hablar con todos estos tipos que nos dan pistas e información muy útiles. A ver. Este nos dice. Este nos dice. Estudios. No encuentro mis espíritus de invocación. Y eso que los he buscado por todas partes. Pues si no los encuentras, es que los he buscado bien, tío. Busca. Busca bien. El anciano este que nos dice. Los libros son amigos para toda la vida. Después de leerlos, su recuerdo permanece en tu mente. Y van contigo a la tumba. No se mueren antes ni después que tú. Es tan doloroso que la muerte te separe de alguien que amas. A ver. En la película nos cuentan, tío. Joder. Son 100 kilos por noche. ¿Qué me pides? ¿Kiles por pasar la noche, tío? Joder. Y que fuera un putero. A ver. Esta nos vende. Vale. Objetos. Perfecto. Objetos. Algunos son poco comunes. Como el amuleto, por ejemplo. Que no se puede comprar en... El amuleto o la vacuna. Creo que era la vacuna. Pero aquí no está para comprarla. Bueno. En cualquier caso. Tampoco son objetos. El amuleto en todo caso tampoco es un objeto muy poco común. Sería más bien la vacuna. Pero bueno. ¿Tú qué crees? Pues no sé. Esta opción. Venga. Quería demostrar su amor por ambos. Venga. A ver qué me dices. ¿Lo ves? Piensa igual que yo. ¿Y si cambio de opinión? ¿Ahora? A ver. ¿Qué cojones? ¿Por qué cambian, tío? Aquí las opciones. Las respuestas. Ah, no está algo. Vale. Sería yo que esto... Sí. Al escoger varias veces las opciones. No está en una carta. La carta puede variar, ¿vale? Si damos la razón varias veces a la vendedora esta. Pues no está en otra carta. Que era... Aspir, me parece. La carta de Aspir. Y si le damos varias veces la razón al chico, pues nos dan... La carta de Fulgor. A ver. ¿Qué carta es? Hay un montón de cartas para saber cuál es. Esta es. Vale. Bueno. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Más gente leyendo, tío. Vale. Cuatro brazos. A ver. Este tipo es un poco peculiar, ¿no? Porque es el que nos da... Unos títulos... Por coger cofres. ¿Vale? Digamos que hay una hora... Una especie de afinidad con los cofres. Unos puntos, ¿no? Que varían según los cofres que hemos ido abriendo durante toda la aventura, chicos. ¿Veis? Soy un famosísimo buscador de tesoros. Vale. O sea, de momento es cuatro brazos. Es permanente este nombre, ¿no? En este negocio hay un ranking de busca tesoros. A ver, tu rango es... El rango B. Y creo que el máximo es el rango C. O sea, el rango S, me parece que era. Vale. Rango B. O sea, nos quedan unos cuantos más por conseguir. Tenemos que conseguir más objetos. El rango este, pues... Va subiendo según vayamos cogiendo más cofres. Y objetos poco comunes. ¿Vale? Por ejemplo. Ahora que estamos viendo esto, chicos. Hay objetos en treno, en la subasta. Como la cola de ratón que hemos visto antes que no tienen uso ninguno. ¿Vale? Pero al cogerlos, esto aumenta, ¿vale? Este rango. Los objetos que no sean muy comunes, pues... Como ese. Solo sirven para esto, ¿vale? Para aumentar este rango. El rango Buscador de tesoros. Pero bueno. A ver. Ninguna carta para ti, tío. Qué raro. Bueno. ¿Este quién es? El orfebre. Hostia. Tenemos aquí armas nuevas también para... Comprar con Gitán, por ejemplo. Mira. Monoplatana. Gladius y Kukri. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Hostia. Anillo de vida. Y pulsera de caco. Mira. 50.000 nos cuesta. Cuando entreno la hemos cogido casi por la mitad. Hostia, tío. Vale. Pues... No sé si comprarme uno de estos, chicos. Un anillo de vida, ¿no? Para conjuro. Equipar conjuro con otro personaje. Diamante y a Jorka. No. 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 Con uno de momento es suficiente. Vamos a dejar los objetos que pide esto, el diamante, para otra misión. No va a ser que lo usemos. Y luego en otra misión no se pueda usar por gastarlo aquí, ¿no? Así que... Nada. A ver. Un segundo. Que no está esto para Jitán. Vale. Causa molestia. No está 53. Y esto. Vale. Y efecto adicional, piedra. Muy bien. Vale. Más ataque. Con Jitán tenemos un poco más. Muy bien. Genial. Pues poco más que hacer. Poco más, chicos. Por ahora. En este lugar. Eso del rango busca tesoros. O caza tesoros. Ya lo iremos aumentando. Porque evidentemente aún quedan cosas por conseguir. Más cofres. Más objetos que sacar. Así que... De momento, pues nada. Siguiente misión. A ver. ¿Qué podemos hacer ahora? Vamos a ver. Podemos ir a... Visitar los pantanos. Con Kina. Los cuatro. Para coger más ranas. Y ya lo dejamos por ahí, chicos. Lo dejamos. A ver. No está aquí el pantano este. A ver. Aquí está. Vale. Pero hace falta... A ver. No. Vale. No hace falta nada. Olvidarlo. Nada. Entramos directamente. Venga. A ver. Cuántas ranas han aparecido. Vamos allá. Vaya. Mira, Kina. Esto sí es un manjar. Un manjar realmente, eh. No como antes. Que has alucinado tú sola, tía. Un manjar real. Un manjar real. Venga. Pilla ranas. Vale. Quieto parado. No está algo. ¿Qué era? ¿Qué me das? Botas de lucha. Botas de lucha. Vale. A ver. Me quedas tú, ranita. Venga, ven. Ven con mami. No te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada. Solamente te voy a comer. Solamente te voy a comer. Déjate comer. Maldita. Vamos. Ven aquí. Ven aquí. Venga pa' acá. Hostia. Esta es lista, eh. Esta no se quiere dejar comer, tío. A ver. Te pillé. Te pillé. Vale. Titán. Ya estoy. Venga. Al siguiente pantano. Muy bien. Tenemos cuantas. 47 en total, ¿no? Vamos a hacer cuantos... Un recuento. Cuantas... Eh... Recolectamos. Al visitar los otros pantanos, ¿no? Aquí antes de empezar creo que tenemos 39. Y ahora tenemos 47. Hemos cogido 8. 8 ranas. A ver en los siguientes pantanos cuántos hay. Vamos a ver. Al llegar a 100, por cierto... Bueno, 99 ranas, que es el máximo, si no me equivoco, pues... Se lucha contra Kera, ¿vale? En un combate algo difícil. Pero no... No muy imposible. Porque imposible no es, pero bueno. A ver. Siguiente pantano. Vamos al... Que está aquí. En este continente. A ver. Estaba cerca de la aldea. De los magos negros. Este es. Por aquí. Aquí estás. Vale. Mira, Kina. Más ranas. Toma. Hoy vas a hartarte de comer ranas. Madre mía. No quiero imaginar cómo cagas, tú. Joder. A ver. ¿Quién es la primera que se deja comer? Tú. Venga. A la cazuela. La segunda. Tú. La tercera. A ver, a ver. ¿Quién es? La afortunada. Joder. Venga, hombre. Pero, tío. ¿Qué troleo es este? Ahora. Vaya empacho de ranas, tío. Vaya empacho de ranas. Se está comiendo Kina. Dios mío. Venga, ven. No huyas. Vale. Me queda esta. Venga. Venga. Vamos, ranita. Venga, muévete. Vamos. ¿Qué pasa? Se ha muerto. ¡Eh! Se ha muerto, tío. ¿Qué cojones? Ah, no. Ahora. Vamos, tío. Venga. Vaya vacile de rana que nos está liando. Vaya vacile. Venga, hombre. Bien. Perfecto. Hemos cogido ¿cuántas? Siete. Siete ranas. En este pantano. Más ocho que hemos cogido antes. Quince en total. Ya vamos. Y nos quedan dos pantanos más por visitar. Así que mínimo... Uf. Unas veinticinco ranas, eh, chicos. Está bastante bien, la verdad. Ya supongo que cuando avancemos más, pues, la última búsqueda será la que nos permita por luchar con Kera, ¿no? Al encontrar... Vamos, al comer... Cien ranas. O noventa y nueve. Creo que sí, el máximo eran... Vaya, hombre. Joder. Eran noventa y nueve. ¿Qué cojones piensan que combate, tío? ¿I dónde hay... Hay que pensarla, mi сегодня mijo, enmithie? Muy bien. O noventa y novie la van a ser en증na. Tman, un hombre A la la lejje contraem. Bien, a ver, siguiente pantano Vamos al pantano que está en este continente Que es justo donde conocimos a Kina además Hace ya muchos capítulos Aquí Vale, ¿cuántas tenemos? ¡Qué ruina, tío! Pero ¿cuántas hay aquí? ¡Hay muy pocas! ¡Hay muy pocas, tío! Pero en fin, con todas las que has comido ya Kina Tampoco creo que le importe mucho, ¿no? Que sean pocas Pero bueno En serio, no revienta a Kina con tantas ranas, hija de mi vida ¡Madre mía! Vas a estar cagando verde un mes ¡Qué asco! ¿Os imagináis? ¡Qué asco, tío! Vale Hemos cogido ya 20 en total Entre estos 3 pantanos Hemos empezado con 39 Y tenemos 59 Vale, las últimas ranas supongo que serán otras 5 o 6 más Aunque bueno Ese pantano No lo hemos visitado todavía Igual hay muchas más ranas, ¿no? Que en estos 3 pantanos que hemos visitado Vamos a comprobarlo A ver Bien Bueno No me parece que haya muchas, ¿no? Le damos No, no hay muchas Hay 5 ranas en total Esta y esta que nos queda 64 A ver Sal de ahí, venga Sal Venga Déjate comer Vamos Déjate comer, tía Joder Mira que coge una piedra Y te apedreo Vale ¡Hala! Misión cumplida Hemos cogido ¿cuántas? 25 en total 25, vale Hemos empezado con 39 Tenemos 64 Pues 25, chicos Un total Un recuento de 25 No está mal, ¿no? Para empezar, pues Hemos aumentado el nivel Pues bastante Vamos, el número de ranas Que diga Muy bien Pues Creo que ya vamos a cortar aquí Porque ya Vamos a Intentar, pues Buscar Lo que haremos en el siguiente capítulo Que va a ser Yo creo que va a ser Entrar en el bosque de Chocobos Y la ensenada, ¿no? Para buscar los últimos Chocofragmentos Que nos quedan Quedan cuatro Si no me equivoco Luego ya, pues Buscaremos A Chocodorado Y con él, pues El jardín flotante, ¿no? Y el paraíso también, por cierto Que tenemos que buscarlo Chicos Pero todo esto Pues se hace en el Se hace con el No sé si es con el Chocobo dorado ¿En el jardín? Creo que sí A ver Estoy dando unas vueltas Que un tonto, tío Joder ¿Dónde está el puto bosque de Chocobos? Tío, estaba aquí A ver Joder Que difícil soy Cadena de hielo Eh, eh, eh ¿Dónde estás? Aquí Vale Pues sí En efecto Vamos a hacer esto Para el siguiente capítulo Chicos Cortamos aquí Y ya pues Buscaremos los últimos Chocofragmentos Que nos quedan Tanto aquí Como en la ensenada Aquí imagino que habrá dos Y en la ensenada Pues otros dos, ¿vale? Y ya pues Haremos la Chocografía completa Que era Mar Ya lo dije Y al desenterrarla Pues Chocodorado Aparece Así que Bueno Espero que este capítulo Pues os haya gustado Ya sabéis Todo lo que hemos hecho Es muy importante Muy importante Chicos Visitar Taguerreo Coger ranas No es tan importante Pero Si va a ser recomendable También, ¿no? Para Luchar antes con Kera Y bueno Igual Todo lo demás Vale Así que no os perdáis El siguiente gameplay El siguiente capítulo Y gracias Como siempre A los que me seguís Chicos Un saludo para todos Y todas Y hasta la próxima